Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. De acuerdo al reporte entregado por las concesionarias de las autopistas. Y haciendo la comparación con el fin de semana del 20 de marzo, ese fue el fin de semana en que la región se llenó de turistas. Ese fin de semana tuvimos una diferencia de 8.774 vehículos. Es decir, quiero explicar que ese fin de semana hubo un ingreso de 8.774 vehículos a favor, es decir, que coparon la región. Y estamos, como lo dije recién, muy lejos de esa cifra. Al margen de esto, se registraron algunas filas que circularon por redes sociales. Quiero explicarles que debido a que, como lo anunciamos ayer, se aumentó el control vehicular, se produjeron, por supuesto, algunas filas en las principales rutas de la región. Eso explica el atochamiento que se mostró. Les recuerdo que no se puede ingresar a la región para hacer ocupación de una segunda vivienda. Estamos próximos a un fin de semana complejo, que es el fin de semana de Semana Santa. Debemos cuidarnos todos. Debemos actuar con autodisciplina para no salir de mi región y cruzar a otra región con fines recreativos, vacacionales o de descanso. Por otra parte, no es aceptable que particulares adopten medidas por su cuenta, como por ejemplo, cerrar rutas de ingreso a la región o de tránsito dentro de la región, ingresar a propiedad privada, ya que son actos ilegales y tendrán que ser perseguidos legalmente, como corresponde en un Estado de derecho. Durante la jornada de ayer, la patrulla móvil efectuó un total de 48 controles, no cruzándose, por parte de esa patrulla, infracciones al Código Sanitario. Si la comunidad, si cualquier persona tiene datos concretos respecto a que otra persona está dando incumplimiento a la norma de prohibición de desplazarse a una segunda vivienda, puede usar el canal de denuncia que establecimos. Lo recuerdo, se denuncia en la comisaría de carabineros más cercana. Carabineros recopila las denuncias y las transmite a la Seremía de Salud, quien adopta la planificación de controles de fiscalizaciones para verificar si la denuncia es correcta, en cuyo caso se adoptarán las medidas legales que correspondan. Ese es el flujo de información que debe circular para actuar dentro del marco legal y no adoptar iniciativas particulares que pueden constituir algún tipo de falta o delito. Asimismo, les recuerdo que están prohibidas las aglomeraciones y las reuniones de más de 50 personas. Están prohibidas terminantemente y será controlado que no se reúnan en ninguna parte más de 50 personas. En otro orden de cosas, ayer en la tarde hice una visita de terreno a La Ligua. Me interesaba visitar el Hospital de La Ligua. Felicito a la gente que trabaja en ese hospital. Tienen un muy buen espíritu de servicio, están muy bien organizados y están preparándose de la mejor forma para ayudar a la comunidad. Muy bien hecho en el Hospital de La Ligua. En cuanto al orden público, la tarde de ayer hubo una barricada en el barrio Puerto. Antes del toque de queda, ahí actuó carabineros y hubo una mujer mayor de edad detenida por instalación de barricada y desorden público. Durante la noche de toque de queda tuvimos 45 infractores, de los cuales 15 fueron detenidos por diversos delitos. Entre los que se encuentran uno que infringió la ley 20.000 por porte de drogas, doce por incumplir la cuarentena comunal de Santiago y que fueron sorprendidos en Casablanca, la Cuesta La Dormida y la Ruta 78. Otro por desorden y uno por sospecha de provocar un incendio en el sector de Yayay. Hay una persona sospechosa de iniciar un incendio forestal al costado del camino en el sector de Yayay. Afortunadamente fue detenido y este presunto delito será investigado por la justicia. Seguimos insistiendo en la importancia del autocontrol, la autodisciplina, para cumplir la distancia social mínima de un metro entre las personas, sobre todo en las filas. Por eso mantenemos presencia de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en todos los lugares de aglomeraciones a los que podemos acudir. Cuidémonos todos, respetemos las normas que se han dispuesto con empatía, con generosidad y con autodisciplina. Recibo preguntas. Almirante, Mercurio de Valparaíso y Televisión. La jornada de ayer se denunció por redes sociales un alto flujo de vehículos por las rutas que conectan a la capital con la región de Valparaíso. ¿Cómo fiscalizarán esas eventuales llegadas anticipadas? ¿Cuáles son los puntos además de las rutas 6, 8 y 7, 8? Bien, reitero, estamos haciendo un tremendo esfuerzo, sobre todo en personal, tanto de salud como de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden. Tenemos establecidos 15 puntos de control carretero. Algunos de ellos son San Felipe, Los Andes, Cuesta La Dormida, Ruta 68, San Antonio, Concon, Ruta Lorozco, Algarrobo, La Calera, Nogales, entre otros. Estamos controlando sanitariamente y también la segunda vivienda. Y seguiremos haciéndolo, preparándonos para el fin de semana que se viene, que es un fin de semana que nos preocupa por el ingreso o eventual ingreso de vehículos a la región. También quiero decir que los números aportados de estadística indican que estamos en un equilibrio, que no estamos ante la situación de hace dos fines de semana atrás cuando nos llenamos de vehículos en la región. Almirante, continuando con las preguntas del Mercurio Valparaíso y Televisión con este mismo tema. ¿Cuál es el balance de los controles realizados en carretera si se detectó a personas que pretendían llegar a la zona solo con fines recreacionales? ¿Y cómo operan los filtros en estos casos? ¿Y qué acciones se están tomando para detectar a los infractores? Bueno, operan de la manera como ya lo describí. Y en cuanto a resultados, como mencioné, tenemos 12 detenidos por infringir la norma. Solo el día de ayer. 12 detenidos por infringir la norma y son pasados, por supuesto, a la fiscalía correspondiente y se les iniciarán los sumarios sanitarios que corresponden de acuerdo a lo estipulado. Portal Portuario Consulta. Además del buque Sargento Aldea, ¿la Armada tiene planificado disponer de otras naves para que funcionen como hospitales flotantes? De ser así, ¿existiría la posibilidad de que alguno de ellos esté acá en Valparaíso? El mejor buque hospital es el Sargento Aldea. Es el buque que reúne todas las características para atender y apoyar a la comunidad por su infraestructura y su capacidad sanitaria. Tiene un rol, de hecho, basado en eso. La Armada lo puso a disposición de la Autoridad Sanitaria Nacional y se encuentra en Talcahuano. Ese es el mejor buque. No tenemos requerimiento al momento de otra unidad de parte de la Autoridad Sanitaria Regional o Nacional. Pero, en todo caso, el Sargento Aldea es lo mejor que la Marina tiene para responder al apoyo a la ciudadanía. Cooperativa. ¿Ya está definida la suspensión del desfile del 21 de mayo y las actividades del Mes del Mar? La Armada expresó hace un par de días atrás que vamos a cumplir con todas las normas sanitarias que se han dispuesto. Y, además, vamos a contribuir en forma especial a no expandir el virus. Y, por lo tanto, vamos a aprovechar el mundo virtual con iniciativa y con audacia también para expresar los sentimientos patrióticos que deben embargar a la comunidad en ese día, principalmente por medios virtuales. En relación con los desfiles, lo más probable de seguir la evolución que tiene esta pandemia, lo más probable es que no se ejecuten los clásicos desfiles masivos, ¿cierto? Porque no podemos tener una aglomeración de más de 50 personas y, además, debemos mantener la distancia social exigida de un metro. Así que lo más probable es que los desfiles no se realicen de continuar la situación como está evolucionando hasta ahora. Así también, el clásico despliegue por los puertos de nuestro litoral de las unidades navales es algo que también está en evaluación por parte de la Armada para actuar correctamente de acuerdo a la situación sanitaria que se viva en ese momento. Gracias. 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 Gracias.